de información. Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC noticias. Hoy se cumplieron las honras fúnebres y el sepelio del periodista Beder Guerra Gutiérrez. Diversos sectores de la sociedad, especialmente representantes de los distintos medios de comunicación, lo acompañaron hasta su última morada en el cementerio Jardines de Elección o también se han conocido pronunciamientos de distintos estamentos, entre ellos la Asamblea del Departamento del Cesar, que a través de los diputados Ricardo Quintero Baute y Claudia Margarita Zuleta, presentaron una proposición para que en nota de estilo, que se ha entregado un reconocimiento a su familia. Beder Guerra Gutiérrez, caracterizado por su estilo punzante y crítico en el tema político, tenía en la última etapa de su vida el periódico virtual El Portal, desde donde lanzaba sus dardos políticos, como lo caracterizó siempre su ejercicio aquí en el Departamento del Cesar y en la región. Paz en su tumba. Tuvimos unas buenas relaciones cuando él fue director del noticiero La Tribuna del Cesar, el lector era yo. Lo más importante para mí, los recuerdos que Beder nos dejó como profesional, por su carácter, porque siempre le imprimió al ejercicio el rigor. Bueno, estamos convirtiéndonos en una alternativa de trabajo en favor de los periodistas. Con el propósito de continuar alistando detalles para el plan de vacunación contra el COVID-19, la Administración Municipal de Valledupar, en coordinación con el Hospital Eduardo Arredondo Daza y el Instituto Cardiovascular, realizaron un simulacro de vacunación con trabajadores de primera línea. Nosotros acá estamos haciendo un acompañamiento con nuestro operador por excelencia, que es el Hospital Eduardo Arredondo Daza, a cargo del doctor Olmer Jiménez, quien van a estar supervisando todo el proceso también acá y trabajando en equipo con la cardiovascular, garantizando ese equipo de vacunadores que va a venir a administrar los biólogos. Sí, nosotros nos hemos empeñado en que este proceso sea lo más seguro, por eso este tipo de simulacros para corregir a tiempo los errores que podamos cometer porque es algo nuevo para todos y se aprende, es con la práctica. Hoy llegarán las primeras vacunas de COVID-19 al Departamento del Cesar. Posteriormente estaremos llevándolo a los cuartos fríos. La Secretaría de Salud, la Alcaldía lo tiene en la personería, en el primer piso, el edificio de la personería, tenemos el cuarto frío de nosotros, donde vamos a almacenar. Y el Eduardo. El Eduardo tiene sus puntos de refrigeración en los centros donde comenté que tenemos los puntos de vacunación. Un juez de control de garantías concedió la libertad por vencimiento de términos al exdirector de la emisora cafetal estéreo, Edgardo José Carreño, señalado de golpear a una mujer en plena vía pública en el municipio de Pueblo Bello, en junio del año anterior. Si transcurridos 30 días, después de la celebración de la audiencia concentrada, no se ha llevado a cabo el juicio oral, hay lugar a vencimiento de términos. Luego de un consejo de seguridad llevado a cabo en el corregimiento de los venados, tras los últimos actos delictivos perpetrados en las poblaciones del sur del municipio de Valledupar, las autoridades establecieron tomar algunas medidas para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Desde mañana comienza el ejército, desde tiene puesto en toda entrada de Caracolí y en la salida para el Valledupar, un vehículo de la policía es entregado a la estación de policía de los venados para el recorrido en este sector, recorrido en la parte de ese canal completo, pero la parte rural, que son cuatro corregimientos y ocho veredas. Sobre las dos de la tarde llegó aquí al aeropuerto Alfonso López el primer cargamento de vacunas contra el COVID que serán aplicadas a partir de mañana. La primera en aplicarse será una enfermera profesional del hospital Rosario Pumarejo de López. Aquí estuvo presente el alcalde de Valledupar, Melio Castro, y el secretario de salud departamental. Estamos muy contentos recibiendo las vacunas para Valledupar. Estas son las vacunas de la esperanza, esta es la vacuna de la prosperidad, y es por eso que de esta manera tenemos todo el trabajo articulado con la gobernación del Cesar. Estamos listos, estamos preparados para vacunar a toda nuestra gente. ¿Hacia dónde se dirigen ahora? Ahora vamos a llegar al centro de acopio, la Secretaría de Salud departamental. Posteriormente la estaremos recibiendo en la Secretaría de Salud municipal, y ahí estará la distribución a los distintos, a las distintas veces. ¿Cuándo empieza la vacunación? La vacunación empieza el día de mañana, eso lo hemos coordinado con la Secretaría de Salud departamental, y bueno, tenemos mucha fe, mucha esperanza que esta es la vacuna que va a llegar a cesar esa horrible noche de la pandemia de la COVID-19. Bueno, una vez ya lleguemos al centro de acopio, que es la ruta que sigue en el departamento del Cesar, posteriormente iremos al centro de acopio municipal y se trasladará a las primeras dos instituciones que realizarán la vacunación, que son el Hospital Rosario Pomarejo de López y la institución clínica médicos alta complejidad. Estaremos realizando el evento el día de mañana, a las nueve de la mañana, para vacunar a la primera persona, una enfermera profesional del Hospital Rosario Pomarejo de López, que como bien lo dijo el alcalde, inicia la esperanza de acabar con esta pandemia. ¿A la presencia del alto gobierno? Tendremos presencia del Ministerio del Interior, de presencia de un delegado del Ministerio de Salud, y pues de todos los demás actores de onda departamental para darle un importante inicio a la estrategia. Vamos a estar recibiendo vacunas entre tres a cinco días en todo el departamento del Cesar, de acuerdo a la disposición y a la capacidad que tenga el Ministerio de Salud, para continuar con las distintas etapas que han planteado en el decreto 109. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece C ciento nueve, Valledupar, Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Hoy se cumplieron las honras fúnebres y el sepelio del periodista Beder Guerra Gutiérrez. Diversos sectores de la sociedad, especialmente representantes de los distintos medios de comunicación, lo acompañaron hasta su última morada en el cementerio Jardines de Elección, o también se han conocido pronunciamientos de distintos estamentos, entre ellos la Asamblea del Departamento del Cesar, que a través de los diputados Ricardo Quintero Baute y Claudia Margarita Zuleta, presentaron una proposición para que en nota de estilo le sea entregado un reconocimiento a su familia. Beder Guerra Gutiérrez, caracterizado por su estilo punzante y crítico en el tema político, tenía en la última etapa de su vida el periódico virtual El Portal, desde donde lanzaba sus dardos políticos, como lo caracterizó siempre su ejercicio aquí en el departamento del Cesar y en la región. Paz en su tumba. Y bueno, tuvimos unas buenas relaciones, cuando él fue director del noticiero La Tribuna del Cesar, el lector era yo, tuvimos los roces normales de dos trabajadores, pero tuvimos una excelente amistad, me ha dolido su partida y estamos acompañándolo aquí a su última morada. Tenía su paso sobre todo el tema político, que era la pasión de Beder, ¿no? Hombre, ese era el fuerte de él, pero manejaba muchos temas, y el fuerte era el tema político, y lo sabía manejar. Un adiós triste que le damos a Beder, triste por un amigo que ya no volvemos a ver, pero la alegría que nos deja por lo que significó Beder en el periodismo vallenato y en el periodismo en todo el departamento del Cesar, porque desde muy joven comenzó a construir las bases de un periodismo que hoy se está haciendo y del cual nosotros nos nutrimos muchísimo. nos duele la desaparición de Beder, pero hay recuerdos gratos, no solamente en lo personal, no solamente en lo emocional. Lo más importante para mí, los recuerdos que Beder nos dejó como profesional, por su carácter, porque siempre le imprimió al ejercicio el rigor que el periodismo debe tener, el rigor en el cubrimiento de las fuentes informativas, el rigor en el trabajo de campo, y algo importante que en eso coincidimos, el carácter que se debe tener como periodista para enfrentar esta profesión y ejercerla con el debido respeto y eficacia. Adiós para Beder, y le agradecemos haber estado con nosotros durante muchísimo tiempo. Bueno, estamos convirtiéndonos en una alternativa de trabajo en favor de los periodistas, en favor de, bueno, la misión de nosotros, que es el periodista, la persona, trabajar en favor de su causa, de la salud, de su bienestar, de la educación, pero también por recuperar los espacios de la profesión. Con el fin de revisar los protocolos y cumplir con los tiempos establecidos para el proceso de vacunación contra el COVID-19, el hospital Eduardo Arredondo Daza realizó un simulacro en las instalaciones del Instituto Cardiovascular del Cesar, donde se ha priorizado el talento humano de primera línea frente al coronavirus y cuya vacunación estará a cargo del hospital Eduardo Arredondo Daza. Valledupar está preparada y el hospital Eduardo Arredondo ya tiene toda la infraestructura y el talento humano para brindarle a Valledupar una vacunación segura. El simulacro correspondió a la aplicación de un biológico y todo el protocolo que se debe tener en cuenta en esta administración, los minutos de espera y toda la atención que debe garantizar una aplicación segura. Sí, nosotros nos hemos empeñado en que este proceso sea lo más seguro, por eso este tipo de simulacro para corregir a tiempo los errores que podamos cometer porque es algo nuevo para todos y se aprende, es con la práctica y estos simulacros nos enseñan a eso. El funcionario recalcó que Valledupar está preparada para este reto y el hospital tiene toda la infraestructura y el talento humano para brindarle a la comunidad una vacunación segura. El personal proyectado son más o menos cinco mil trabajadores de la salud en primera línea, de los cuales llegan mil cincuenta, que serían los primeros de esa primera línea. Con la llegada del primer lote de vacunas a la capital del Cesar, se ha priorizado las instituciones prestadoras de salud que tengan camas de UCI para pacientes COVID-19 y a la vez hayan tenido el mayor número de hospitalizaciones y pacientes con este virus, porque han sido las clínicas con mayor exposición en la pandemia. Estamos acompañando al Instituto Cardiovascular en el simulacro que corresponde a la aplicación de un biológico y todo el protocolo que se debe tener en cuenta en esta administración, los minutos de espera y toda la atención que debe garantizar una aplicación segura. Bueno, nosotros hemos priorizado todas las IPS que tengan camas de UCI para pacientes COVID-19 y que a la vez hayan tenido el mayor número de hospitalizaciones y el mayor número de pacientes en esos centros asistenciales, porque han sido las clínicas que han tenido mayor exposición en la pandemia. Sí, nosotros acá estamos haciendo un acompañamiento con nuestro operador por excelencia, que es el hospital Eduardo Arredondo Daza, a cargo del doctor Olmer Jiménez, quien van a estar supervisando todo el proceso también acá y trabajando en equipo con la cardiovascular, garantizando ese equipo de vacunadores que va a venir a administrar los biológicos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece tortas negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, barrio del obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS, alarma, selle Jota. Te ofrece los servicios de monitoreo veinticuatro siete, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS, alarma selle Jota y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques. GPS, alarma, selle Jota. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez, número trece C ciento nueve, Valle Dupar, Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para venderte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-Pone. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos ceruches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas. Ábalas, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Distribuidora Farmacentro. Luego de un recorrido realizado por la margen derecha del río Guatapurí con el fin de evidenciar todas las afectaciones causadas al afluente debido al aumento de invasiones en la zona, la directora encargada de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, Yolanda Martínez Manjarrés, hizo un llamado a las entidades competentes para buscar soluciones inmediatas que mitiguen los impactos ambientales que hoy se están causando al río. Pero lo que nos compete y lo que nos ha llamado la atención ha sido la invasión de más o menos unas 500 viviendas que se encuentran a la margen derecha del río Guatapurí. Viviendas que actualmente lo que están es cubiertas con unas tablas, están cubiertas con algunas láminas de zinc y que creo que prioritariamente debe ser el primer resultado, el llamado a la alcaldía para que tome decisiones en forma inmediata con la fuerza pública. Nosotros como entidad ambiental no contamos con ese pie de fuerza para poder ejercer la autoridad en esa zona. Es importante que la alcaldía tome medidas. Desde hace dos meses aproximadamente, como nos lo ha dicho la comunidad, se ha venido presentando esa invasión alrededor de la margen derecha del río Guatapurí. De la última, porque la invasión ha sido por muchos años, pero desde hace dos meses aproximadamente unas 500 familias están armando cambuches alrededor de la margen derecha del río Guatapurí. El efecto de este relleno de la margen derecha desde el punto de vista de riesgo es que se está reduciendo la sección transversal del río, con lo cual se limita la capacidad de conducción hidráulica de este cuerpo de agua y eso redunda en un aumento en la amenaza de desbordamiento. Aún si se construyera un muro, la mayoría de gente reclama que se construya un muro, un dique, para supuestamente controlar el desbordamiento, la naturaleza es la que dicta si eso ocurre o no. Aún si se construyera ese muro, la situación de riesgo no va, digamos, a cambiar ya. Como observamos, vemos un vertimiento de aguas residuales domésticos, producto de asentamientos ilegales que están en la margen derecha. Existen olores ofensivos, con alta carga orgánica, sin ningún tipo de tratamiento que van directamente al cauce del río Guatapurí. Estas cargas afectan directamente a toda la vista ideológica que existe en el río por el poco cauce que existe en estos momentos, en épocas de baja lluviosidad. Igualmente, observamos otros impactos negativos que son la invasión del cauce del río, producto de las descargas de residuos sólidos, de escombros, que están adelantando la comunidad para hacer sus asentamientos en unas zonas que son de alto riesgo, declaradas por el municipio, en esta zona del río Guatapurí. Un ejemplo es lo que nos encontramos al fondo, volúmenes bastante significativos que terceros han venido depositando, ¿verdad? Y es una preocupación para la Corporación Autónoma Regional del Cesar ver en qué estado se encuentra este sector del río. Y hemos venido realizando una serie de visitas por las quejas, por las denuncias que han presentado las comunidades. Ya se abrió un proceso administrativo sancionatorio ambiental, se ha notificado al municipio para que ella, dentro de su competencia, implemente y ejecute las medidas que le corresponden. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Con estrategias claras y una hoja de ruta direccionada a la tranquilidad de la ciudadanía de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Melo Castro González, logrará contrarrestar las manifestaciones delictivas en los corregimientos del sur del municipio de Valledupar. La Policía Nacional, totalmente comprometida con la seguridad rural, acá en este corregimiento pues contamos con una estación de policía, la cual estará reforzada. Vamos a trabajar en equipo con la policía, hay que hacer un instrumento policía, comunidad, institucionalidad, para sacar adelante estos procesos. Gracias al gobierno del alcalde Melo Castro y al señor secretario de gobierno, como también policía, entregaron unas magníficas oportunidades de hacer la entrega de tres motocicletas para que la seguridad siga pendiente y llegue la tranquilidad a estos corregimientos. De acuerdo con Luis Enrique Galví, secretario de Gobierno Municipal, la atención inmediata a los corregimientos de los venados, Guaymaral, El Perro y Caracolí, se estableció debido a que la institucionalidad busca dar resultados contundentes para dar seguridad a la ciudadanía. La hoja de ruta institucional tiene como puntos clave medidas de choque, mayor movilidad de la fuerza pública, fortalecimiento de la presencia y patrullaje de vehículos en los corregimientos y el sector. Generando todo el cumplimiento, aquellas acciones que nos ha impuesto el señor alcalde, hemos dispuesto de una mesa de trabajo que nos permita caracterizar e identificar en términos de inversión desde los entes territoriales todo el apoyo que podamos seguirle dando a nuestra fuerza pública para también exigir mayor contundencia y eficacia en resultados contra la seguridad, contra la delincuencia y el mejor vivir de nuestros ciudadanos de la zona corregimental y de la zona urbana. El representante del Consejo Comunitario del Corregimiento de los Venados, Nicolás Maestre, recalcó que la mesa de trabajo permitió que todos los miembros de la comunidad y la fuerza pública estén enfocados para sacar adelante las diferentes estrategias en beneficio de la comunidad necesitada. Las medidas fueron establecidas por la Administración Municipal, Policía Nacional, Ejército Nacional, Personería de Valledupar, Secretaría de Gobierno Departamental, Asamblea del Departamento y el Consejo Municipal para lograr mayor efectividad y resultados. Desde mañana comienza el ejército desde tiene puesto en toda entrada de Caracolí y en la salida para el Vallito. Primera conclusión. Segunda conclusión, un vehículo de la policía es entregado a la estación de policía de los Venados para el recorrido en este sector, recorrido en la parte de ese canal completo, pero en la parte rural, porque son cuatro corregimientos y ocho veredas, cuatro corregimientos y ocho veredas que están por acá. Entonces, este recorrido en las veredas va con las tres motos cero kilómetros que son entregadas el lunes. El lunes, allá mismo, las motos que son entregadas por el gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo Génico y todo el tema de combustible que hay que reconocer que la alcaldía del municipio de Valledupar con el dinámico secretario, el doctor Galvis, aumentaron el recurso para el tema del combustible de todo esto que se va a necesitar aquí. Nosotros, con ese tema de inteligencia que estuvo el CTI presente, el mismo ejército, pensamos con la ayuda de Dios que podemos controlar el tema de la vieja acta que se estaba presentando en esos corregimientos. ¿Y por qué con los chivos y otros animales como cerdos no se tiene el mismo control que se tiene con el ganado, doctor? Eso es lo que hay que hacer. El que vaya a transportar chivos tiene que tener la guía y la factura de compra. Una factura de compra abone venta, abone venta. Totalmente de acuerdo con usted, Jota. Totalmente de acuerdo porque es que los chivos salieron, salieron por esa vía y pasaron. Entonces, únicamente se le está pidiendo la documentación es al ganado y a los chivos, el cerdo, las autoridades que están en la carretera, eso fue, lo expresó, ¿saben quién expresó eso? Luis Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, ex gobernador encargado, estaba dentro de la comunidad que estaba haciendo las denuncias. Él tiene propiedades. Fincas allí, ¿no? Sí, tiene finca en ese sector y él hizo, precisamente se refirió, se refirió a lo que usted está refiriendo de la medida de la documentación en el transporte de los chivos. Y ayer, un llamado fuerte de atención y creo que va a haber cambio, cambio del personal de la policía porque denuncias de la comunidad supremamente graves. El decreto que tiene el municipio en cuanto a las once de la noche suspender las entidades donde se expende el licor, allá amanecen con los picot y esa denuncia fue hecha ayer y fue un llamado de atención fuerte del coronel de los reyes a su policía y creo que va a venir cambios, cambios porque resulta que con eso viene la venta de alucinógenos en el mismo corregimiento. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS Alarma CYJ Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS Alarma CYJ una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad esto nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para venderte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohábanas la paz Cesar distribuidora Prama Centro somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar distribuidora Prama Centro como consecuencia de esta declaración el despacho ordena la libertad provisional e inmediata del señor Higardo José Carreño Paballó ello no significa absolución asume el señor Carreño la obligación de comparecer oportunamente cada vez que se ha referido ante la autoridad judicial de guardar buena conducta y de no reincidir un juez de control de garantías concedió la libertad por vencimientos de términos al exdirector de la emisora Cafetal Estéreo Edgardo José Carreño señalado de golpear a una mujer en plena vía pública en el municipio de Pueblo Bello en junio del año anterior en la tarde de hoy logramos la libertad por vencimiento de términos de Edgardo José Carreño Paballó reconocido periodista del municipio de Pueblo Bello Cesar quien se encontraba privado de la libertad desde el 26 de junio del año 2020 en condición jurídica de sindicado esta libertad fue otorgada por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ahora desde el doctor Fabián Pumarejo quien al considerar los planteamientos establecidos por este delegado defensor encontró que había fenecido el término que establece la norma en el numeral séptimo de su artículo 548 de la ley 1826 del 2017 procedimiento especial abreviado el cual hace referencia a que si transcurridos 30 días después de la celebración de la audiencia concentrada no se ha llevado a cabo el juicio oral hay lugar a vencimiento de términos situación que disgustó a la fiscalía y al delegado representante víctima lo que les llevó a elevar la alzada del recurso de apelación pero con el infortunio de que el suscrito defensor solicitó que estos mismos se declararan desiertos en razón a que la alegación no iba conforme a como lo establece el código de procedimiento penal y innumerables sentencias de la Corte Suprema de Justicia respecto de que al momento en que quieren hacer ver el error en el que ha incurrido el juzgador de primera instancia debe hacerse de forma correcta de forma puntual y alegando si es un error material fundado respecto de los planteamientos que se han solicitado por parte del convocante de la dirigencia el hecho que quedó grabado en un video que se volvió viral en las redes sociales Carreño es investigado por violencia intrafamiliar y a pesar de estar en libertad sigue vinculado al proceso una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene en la lucha contra la piratería terrestre unidades de la seccional de tránsito y transporte del departamento del Cesar mediante labores de registro y solicitud de antecedentes se logra la captura de dos sujetos los cuales se movilizaban en un automóvil portando elementos que interfieren o bloquean las señales de telefonía móvil y los GPS de los vehículos además de que se les incauta un arma de juego el caso se presentó en la vía San Alberto La Mata donde fueron capturados Hoover Arocan Agles de 30 años y José Ignacio Caro Buitrago este último portaba identificaciones que no correspondían a su verdadera identidad lo cual despertó sospecha en las unidades de policía judicial se les incauta un arma de juego calibre 38 largo con 5 cartuchos con estos elementos pretendían bloquear las señales y así poder cometer los surtos en las vías fueron dejados a disposición de la autoridad competente en la URI de Aguachica y les fue ordenada medida jurídica intramural Aplausos 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 En este lugar El Espíritu de Dios se muere en mi celular Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Está aquí Muere de mí Muere de mí Márete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Márete en mí Tu Dios es mí Y tu muerte en mí Márete en mí Márete en mí Yo caminé en mi corazón Llena mi vida de tu amor Márete en mí El Espíritu muere Se cumplió el plazo que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz dio al alcalde del COPEI, Francisco Més Altamar, para defenderse o justificar su rechazo a la decisión de la JEP sobre la protección del cementerio municipal de la localidad, por lo que podría iniciarse un trámite de medidas correccionales. Ese trámite que definió la JEP será para corroborar si efectivamente el alcalde desacató total o parcialmente la orden de esa entidad de proteger el cementerio alterno del municipio, donde estarían sepultadas al menos 100 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. De no cumplir el alcalde Més Altamar se iniciarán las sanciones correspondientes. La solicitud de protección fue formulada por la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, como representante de algunas de las víctimas, de abrir un incidente de desacato contra el alcalde del COPEI para evidenciar que está realizando construcciones en el sitio, a pesar de la medida cautelar y la orden expresa de la JEP de no intervenirlo. Al respecto, el alcalde Francisco Més Aseguró que sería imposible cumplir con la orden de custodia y cuidado del cementerio por la falta de recursos. Ha sostenido a la JEP que la división de los lotes se hizo antes del trámite de la UVPD y que hubo una falta de definición sobre el alcance de las medidas de protección, por lo que la alcaldía decidió aplicar su propia interpretación y adoptar medidas respecto a los predios que a su juicio están protegidos por este trámite. La JEP asegura que en uno de los lotes se podría construir sin verificar que en ese sitio no hubiera cuerpos de personas no identificadas. Para la JEP, las dos órdenes judiciales no necesariamente chocan, pues la prioridad es preservar los cuerpos no identificados inhumados en el cementerio alterno. En tal sentido, la JEP también ordenó realizar una inspección judicial en ese terreno para recaudar información sobre su estado actual. Se espera que el alcalde de la localidad responda por lo del desacato, aunque a través de un medio local declaró que de determinarse alguna sanción monetaria preferiría ir a la cárcel, porque no hay recursos para ello. El canal CNC Valleudupar está aquí en el Boquerón. El Boquerón es un corregimiento perteneciente a las aguas ibiricos donde se está analizando la situación de las minas que explotan el carbón en esta región. ¿Cuál es su incidencia y cómo ha perjudicado a esta comunidad? Aquí se lo decimos. Diez años de atraso social y económico llevaban las 1.300 familias que habitan el corregimiento de Boquerón, perteneciente a las aguas ibiricos, emporio carbonífero, para que el gobierno local, departamental y nacional se sentara en una mesa de trabajo para analizar la problemática de la explotación del carbón y su incidencia en el olvido y sufrido corregimiento. Al término de la firma del pacto social por el Boquerón, sus habitantes respiran un aire de optimismo y menos contaminado a propósito del cierre de la empresa Prodeco. Es la mejor noticia que hemos recibido durante estos 10 años, ya que nosotros estamos olvidados aquí de todo ser, el Estado, las empresas mineras y nadie miraba a Boquerón, nosotros esperanzados en la resolución que había dado pie al resentamiento de Boquerón y que íbamos a cambiar de vida. Muchos murieron con la ilusión y hoy día nosotros vivimos con un estrés porque no sabemos si nos vamos o nos quedamos, porque la resolución no tiene tiempo, no tiene pie para decir si nos quedamos o nos vamos. Hoy vemos este nuevo acto como la esperanza y la ilusión para un pueblo. El gobernador de César Luis Alberto Monsalvo, al confirmar que no habrá reasentamiento de esas familias humildes y campesinas, dijo que el pacto está basado en células de desarrollo social, proyectos productivos y generación de empleo, entre otros. Bueno, creo que hoy tenemos que darle al gobierno nacional nuestro agradecimiento porque está poniéndole la cara a este tema tan complejo y nos está permitiendo espacios para poder concertar, que es lo que realmente nos preocupa. Este anuncio relacionado a Boquerón nos abre las puertas para que podamos de una vez por todas encontrar soluciones y eso es lo que estamos buscando. Desde ya vamos a definir esfuerzos para que nos permitan traer importantes inversiones y con el alcalde estamos avanzando en este comité en donde se van a definir, tal cual como lo acaba de decir la viceministra, seis líneas en donde queremos trabajar. Sabemos que por un lado está la obra pública, pero que principalmente nos preocupa todo lo que está relacionado a la generación de empleo y a la productividad y para esto vamos a necesitar tierra que se nos permitan usar para que las cooperativas campesinas puedan trabajar y que seamos propietarios de estos predios con ustedes. Pero el más contento y satisfecho es el alcalde de las Aguas de Ibrico, Obelio Jiménez, quien dio un parte positivo de esta reunión. Es importante los compromisos que se han asumido, se asumieron unos compromisos bien puntuales, sobre todo el pacto integral por Boquerón. Se determina así que no se va a quedar el tema de Boquerón en el aire, sino que vienen unas acciones contundentes que ayuden a resarcir la problemática que Boquerón y todos sus habitantes tuvieron durante 10 años. Eso era lo que buscábamos, que se hicieran compromisos los gobiernos, tanto departamental como nacional, y por supuesto las empresas mineras también deben cumplir con esta obligación. Por eso estoy muy agradado, porque al final eso era lo que buscábamos en esta importante convocatoria. Lo más importante es que por fin esta comunidad tiene una hoja de ruta. Esa incertidumbre, después de 10 años, se suelta el nudo, que era lo que nosotros estábamos buscando, porque al final ni se reasentaban, ni se quedaban, ni una cosa ni la otra. Pero los problemas sí crecían, la pobreza aumentando, el desempleo casi que en un 90% atacando a la población. Y eso realmente es lo más importante. Aquí hay ya unos compromisos asumidos para invertir, compensar y indemnizar a toda la población por los 10 años que subieron ese prejuicio y mirar cómo dejamos un mejor futuro para ellos. Es que el tema no solamente es compensar lo que ya pasó, es cómo vamos a pensar en el futuro de ellos. Y ahí es donde realmente estamos muy satisfechos por las conclusiones de esta reunión, por el pacto integral por Boquerón, que es lo que realmente aquí nos interesa. Los habitantes de Boquerón se consideran una riqueza en olvido. Bueno, las expectativas son muchas. Realmente nosotros somos una comunidad que venimos hace 10 años sufriendo este proceso de reasentamiento donde no se nos invierte, donde no hay un libre desarrollo del proyecto de vida. Y hoy con esta reunión ya se propenden a mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad ya con un pacto integral el cual ha manifestado el señor gobernador y que los viceministros han apoyado y que nosotros como comunidad estaremos muy atentos, muy pendientes, haciéndole seguimiento a estas mesas, haciendo partes integrales para que aquí se pueda construir el Boquerón que todos queremos. ¡Gracias!